Vamos a cantar Todos muy fuerte Reunidos siempre Lo mal olvidar Cantar Que la nota que falta Se escuche más alta Alta Lo mal olvidar Cantar No tienen que esconderlo Mostrarlo es vital Mueve tu cintura Yo así lo hago Hago Yo lo hago Y es especial Cantando todos juntos Y es una la canción Será mayor que tú Todo el mundo entiende El mundo entiende Mira cómo se hace Mira, mira cómo se hace Cómo se hace y eres especial Vamos a cantar No lo niegues, no resistas Vamos a cantar Si lo tienes, no desistas Vamos, canta Te espera a ti Y sabes muy bien Que lo que haces es muy especial Cantar Todos muy fuerte Reunidos siempre Siempre Lo mal olvidar Cantar De la nota que falta Se escuche más alta Por favor, papi Canta Vamos, canta Yo he estado en tu zapato Yo he estado en tu lugar Solo viendo hacia un rincón Ya me di la broma Al mover los labios Y dejar salir Mi canto Lo que oirás es algo especial Ya me di la broma I didn't have a moment to be my No le pula Yo si lo tienes, no lo llegues Te quiero y cantar Te espera a ti Y sabes muy bien Que lo que haces es muy especial Cantar Todos muy fuerte Reunidos siempre Siempre Lo mal olvidar Cantar Toque, toque Magnífico Yo digo Uno, dos y tres Que quiero mirar Los mover los pies Vamos a cantar Oh, vamos a cantar Sí Vamos a cantar Quiero escucharte, hermano Quiero que estés a la mano Vamos a cantar Y no los oigo ya atrás Vamos a cantar Te espera a ti Y sabes muy bien Que lo que haces es muy especial Cantar Todo muy fuerte Reunidos siempre Siempre No van a olvidar Cantar Que la noche te falta Que se escuche más alta Que anda y rock No van a olvidar Cantar Todo muy fuerte Reunidos siempre Que siempre Lo van a olvidar Cantar Cantar Que la noche te falta Que se escuche más alta Que anda Lo van a olvidar Cantar